Maraino a Cristonia Mahoma les importas un mojón a Maraino menos él sí que es un semidios Maraino iluminanos Maraino nuestro gran señor danos fuerte la hostia de cada día manda desahuciar a tu perro de policía unos dicen que le paga el Ibex otros dicen que es una tapadera y no me extrañaría porque como puede ser que Marainico el corto siga aún en el poder una grande y libre esta estupidez con su cara de lo de no saber que hacer Maraino anda pega un salto de fe fuera como carrero ya no el dicho señor juez Maraino el corto de lejos se le ve con un martillo y el disco duro de su PC venga jódete cállate ya no hay na que hacer paga tus impuestos quiero comprarme un chalet Maraino el corto de lejos se le ve jugando a bus caminas pero con el IPC venga jódete cállate ya no hay na que hacer paga tus impuestos quiero comprarme un chalet a Maraino se le lengua la traba no fue al locopeda y ahora lo paga es un dinosaurio feo como fraga que parece retrasado haga lo que haga pero ojo cuidado que tiene todo atado esto te lo afina mi colega el abogado todos esperamos a ver si puede ser que salga de paseo y que muera ahogado está encantado han pasado los años pero en los 80 sufriría un atentado no lo digo yo oiga señor juez que lo de Maraino no debe ser lo que cree Maraino no defiende el aborto porque si no fijo no hubiera nacido esto es así claro que ya te lo digo así le estampanen con un puto ladrillo Maraino quiere ser tu presidente el presidente de toda la gente de taula de nos de gurdel de cam de fabra arena barcenas brugal Maraino el corto de lejos se le ve con un martillo y el disco duro de su pc venga jódete cállate ya no hay nada que hacer paga tus impuestos quiero comprarme un chalet Maraino el corto de lejos se le ve jugando algunos caminos pero con el ipc venga jódete cállate ya no hay nada que hacer paga tus impuestos quiero comprarme un chalet Maraino, 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 Maraino me siento orgulloso de que seas mi presidente que quieras seguir haciendo robots que hagan más robots para hacer robots de robots con robots y cagarme en tu puta madre ahora ya lo he dicho es necesario dejarte por lo menos que viene el fiscal pues ehhh y la europea ahora que va a ser dos 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 Gracias.